Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bueno chicos, hoy os traigo aquí un nuevo vídeo en el que os voy a decir 10 cosas que debería hacer Rex Estudio para mejorar Bloodstrike. Así que dicho esto, empecemos. Y bueno chicos, sí sé que en este vídeo os estoy poniendo aquí un gameplay de Far Cry, pues la verdad que básicamente me apetecía cambiar un poco. Así que nada, hoy chicos lo que os voy a comentar es sobre 10 modificaciones que debería hacer Rex Estudio para mejorar Bloodstrike. Por si no lo sabéis, Bloodstrike es un juego que era muy famoso y sigue siendo famoso, pero lo que pasa es que ahora tiene muy pocos jugadores por X razones. Si queréis saber la historia, pues tenéis un vídeo en el canal en el que os explico el juego. Pero bueno, en este vídeo lo que os voy a decir, pues bueno, son 10 cosas que debería hacer Rex Estudio, que es el creador de Bloodstrike, para poder mejorar el juego y que por lo menos esté entre los top mejores. Así que bueno, la número 1 es que deberían agregar el disparo automático. Así es, creo que muchos ya sabéis, bueno, si sois jugadores de móvil, creo que muchos ya sabréis lo que es el disparo automático. El disparo automático básicamente es un modo de disparo en los juegos de móvil, en los hoteles de móvil, que básicamente lo que hace nuestro jugador es disparar a los enemigos con solo apuntar en la mira. O sea, que no hay un botón de disparo. Y aunque no lo parezca, los nuevos jugadores de móvil, la verdad que les sirve mucho porque, claro, les cuesta jugar, aún no se adaptan el móvil. Y la verdad pues que, a ver, la verdad que les puede servir muchísimo. Obviamente si eres un jugador muy bueno y tal, pues no te lo recomiendo, pero si eres alguien que no puede dar ni un disparo, pues la verdad que te puede ayudar muchísimo. Así que creo que esto es algo que, bueno, pues podría atraer a muchos jugadores. Y bueno, pues qué queréis que os diga. Luego tenemos la número 2, ¿vale? Que es recompensas por completar logros. Pues así es, como muchos ya sabréis, ¿vale? Sobre todo para los que tenéis Android, sabéis que en Blockstrike hay logros, ¿vale? Hay logros, pero en nivel en Google Play, cosa que a nadie le interesa. Y yo la verdad que creo que, en plan, dentro del juego y no en el exterior. Y que cada vez que los completemos, pues nos den alguna recompensa. Por ejemplo, subir de nivel en el juego, que no sé, que nos di exclusiva para animar a los jugadores a subir de niveles. Lo cual llevará a jugar partidas y tal. Y la verdad que veo que es una buena idea. Y bueno, pues básicamente lo digo. Luego tenemos la número 3, que es agregar nuevas skins. Creo que esto es algo que debería hacer Blockstrike, ¿vale? Porque la verdad que, bueno, pues Blockstrike antes, ahora ya no. Antes te metía una skin cada 700 años, pero ahora es que ya ni se molestan. Y la verdad que creo que es algo bastante importante. Y bueno, pues básicamente lo he querido compartir con vosotros. Así que nada. Luego tenemos la número 4, que esta es una de las más importantes. O sea, hacen esto y mejoran medio juego. Que es quitar el billete de mercado, ¿vale? Para los que no estéis muy informados, ¿vale? En Blockstrike hay un billete que debes comprar por 50 monedas de oro. Para poder vender algo. Y si luego no te cuadra o el precio te parece caro y lo quieres cambiar. Y cuando quitas el arma del mercado, pues no te lo devuelven. O sea, que tienes que volver a comprarlo. Y la verdad que lo veo... Bueno, la verdad que no me parece justo. Y la verdad que creo que sería buena idea que lo quitasen. Así que bueno. Luego tenemos la número 5, ¿vale? Que es devolver los anuncios para conseguir monedas de plata y monedas de oro. ¿Vale? Como muchos ya sabréis actualmente en Blockstrike, solo hay anuncios para conseguir monedas de oro. Y encima se consiguen muy pocas. Y la verdad que creo que es muy buena idea que devuelvan también ver anuncios para poder conseguir monedas de plata. Porque luego te pueden servir para comprar skins de armas, para las nuevas cajas. Y la verdad que lo veo algo... Bueno, bastante... O sea, a ver, algo muy bueno para el juego. Y ya de paso también para los jugadores para que puedan abrir por lo menos cajas básicas. Luego tenemos la número 6. Y esta ya sí que es muy difícil que lo hagan, pero si lo hacen, creo que el juego podría ser... Vamos, podría ser uno de los mejores juegos de móvil. Y es que agreguen un pase de batalla. Así como estáis escuchando, creo que es una muy buena idea, ¿vale? Que agreguen un pase de batalla al juego, ¿vale? Que sea, no sé, de unos 30 niveles que te regalen accesorios para tu personaje, skins de armas o algo así por el estilo. Y la verdad que, bueno, eso ya sería una pasada porque, vamos, ganaríamos todos. Ganarían los jugadores y ganarían los... Esto, los creadores de... Bueno, Rex Studio y su compañía. Y la verdad que lo veo una muy buena idea. Y la verdad que creo que estaría bien un pase así básico. ¿Sabéis lo que os digo, no? Por ejemplo, el pase del Fall Guys. Que si no habéis visto, es literalmente un pase. Y tiene algunas cositas, algunas cositas que tienen en plan así gratis. La verdad que veo que es una muy buena idea. Luego tenemos la número 7. Que son... Bueno, que... Bueno, esto lo tienen muchísimos juegos así de shooter. Y es votos para próximos mapas. Esto, sobre todo, lo tiene standoff, ¿vale? Como muchos ya sabréis, si termináis de jugar una batalla de equipos o cualquier... O una batalla de demolición o lo que sea. Sabéis que cuando se acaba la partida, pues bueno, te salen una serie de mapas. Y lo que hacéis, tú y tus compañías... Y bueno, y los jugadores que estáis en esa partida, es votar para el próximo mapa. Y yo la verdad que veo que es una muy buena idea. Así que nada, básicamente, pues eso. Creo que sería una muy buena idea en vez de que pongan el siguiente mapa. Luego tenemos la número 8. Esta también, pues es algo muy importante. Porque, bueno, sabéis que los modos de juegos de desactivar bombas son muy famosos. Y, pues bueno, básicamente es agregar granadas al modo de desactivar bomba. Creo que es una muy buena idea, ¿vale? Sobre todo que agreguen las tres principales granadas. La granada normal, la flashbang y la granada de humo. La verdad que veo que, bueno, pues es una muy buena idea y tal. Y básicamente, pues es eso. Y luego, la número 9. Esto si lo ponen, van a devolver a la mitad, a la otra mitad de jugadores. Y es que pongan a elegir la plantilla de juego, por favor. Como muchos ya sabréis, después del fracaso de Blockstrike, también cambiaron la plantilla de juego. Cosa que favoreció a muchísimos jugadores, bueno, a los nuevos jugadores. Pero a los jugadores antiguos, pues la verdad que no les ha favorecido mucho. Porque, bueno, pues no están acostumbrados. Y creo que estaría muy bien que te dejasen a elegir. Y por último, y por último, para la número 10, creo que estaría bien que hiciesen una tienda, ¿vale? Una tienda con skins y ofertas, ¿vale? Por ejemplo, como ya sabéis, está en Blockstrike, en el mercado, está el mercado negro. Que básicamente, pues le podemos vender algunas cositas al tío este. Pero creo que sería una muy buena idea que tú le puedas comprar también skins así que estén en ofertas. O skins así del juego o exclusivas por dinero real. O por cualquier razón. O ver anuncios. O bueno, algo que se les ocurra. Y la verdad, pues que, bueno, creo que también les favorece muchísimo a la empresa y tal. Y, pues bueno, chicos, estas son las 10 cosas que creo que podría hacer Blockstrike para mejorar muchísimo su juego. Y que por lo menos esté entre los top 30 mejores juegos. Vamos, yo creo que si lo hace todo está entre los top 15. Y la verdad que, pues, ¿qué queréis que os diga? La verdad que veo que es una muy buena idea. Dejadme en los comentarios si pensáis que hay alguna idea mejor. Así que nada, chicos. Dicho esto, espero que realmente os haya gustado. Si es así, suscribirse y darle like. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.